Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, ahí se está conectando la gente. Les damos la bienvenida nuevamente desde el Instituto de Estudios Juiciales, este espacio virtual del instituto, a un nuevo encuentro, a una nueva charla, esta vez sobre principios procesales, estado actual y visión crítica. Va a estar a cargo del doctor Jorge Rojas. Esta actividad que se ha organizado, bueno, como les decía, desde el Instituto de Estudios Juiciales a través de su consejo departamental en San Nicolás, junto con los colegios de abogados y de magistrados y funcionarios del Departamento Judicial de San Nicolás, el Ateneo Bonaerense de Estudios Procesales, y que también cuenta con el auspicio de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. A continuación va a tomar la palabra la doctora Amalia Fernández Balvis, en representación del Ateneo Bonaerense de Estudios Procesales. Bueno, buenas tardes a todos, y una vez más nos reunimos para estas jornadas preparatorias del 31º Congreso de Derecho Procesal, que va a tener lugar en la ciudad de Mendoza, entre los días 1º y 3 de septiembre. Y como marco y como cierre de estas jornadas, hemos invitado al doctor Jorge Rojas para hablar sobre el tema que ya Camilo anticipó, y que es un tema central para el derecho procesal, porque sabemos todos que los principios se invocan siempre, son esas columnas sobre las cuales apoyamos argumentaciones, sobre las cuales fortalecemos también cada argumento, y son base también para todas las reformas legislativas que han tenido lugar en los últimos tiempos, que en materia procesal han tenido su apertura, sus manifestaciones, en las distintas provincias. El doctor Jorge Rojas me ha pasado un breve currículum, me ha sido muy humilde en cuanto a la lectura de este currículum, porque lo conocemos un gran, una persona muy activa, y con una larga trayectoria en la materia de derecho procesal. El doctor Jorge Rojas es profesor titular ordinario de derecho procesal, civil y comercial en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Es árbitro permanente del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Actualmente es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y abogado en ejercicio. Y nos ha honrado, una vez más, porque este instituto le ha abierto ya las puertas en nuestras ocasiones, pero nos ha honrado una vez más con su presencia en este trajinado camino de preparatorias antes del Congreso Procesal. Jorge, te dejamos en uso de la palabra. Gracias. Bueno, gracias a vos, Amalia. Gracias a la Ateneo Bonaerense. Gracias a la invitación que me han hecho llegar para compartir estas jornadas preparatorias con todos ustedes. que, como bien señaló la doctora Fernández Valvis, persiguen no solamente la difusión del próximo Congreso, que es el número 31, ya que hace nuestra asociación, sino además la invitación a todos ustedes para participar del Congreso. Saben que se va a hacer en una de las provincias más lindas que tiene el país, que es Mendoza. Tenemos asegurado el buen sol y el buen vino allá en Mendoza, así que seguramente la podemos pasar bien porque el ambiente es propicio para eso. Así que con todo gusto los invitamos y desde luego, si tienen ganas de participar, pueden hacerlo, pueden mandar una ponencia para el Congreso dentro de la temática que tiene el Congreso, que ustedes la pueden encontrar publicada en la página de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Allí están desarrolladas las cuatro comisiones de trabajo del área civil y del área penal. Y además está desarrollada en cada comisión los subtemas que la integran y la bibliografía que está a disposición de todos ustedes, que pueden consultar no solo en forma independiente, sino también a partir de la propia biblioteca virtual que tiene la asociación, a la cual pueden acceder para consultar, por ejemplo, ponencias viejas, ponencias anteriores de otros congresos, para evitar precisamente algún tipo de reiteración en algún tema que se pueda superponer con estos temas que se desarrollan en este Congreso. En verdad, creo que es muy difícil que se encuentre alguna superposición porque estos temas son muy novedosos. Recuerdo el Congreso del año 2011 que dirigió Jorge Peirano, que se trabajó sobre el tema principios procesales, pero me parece que allí se trabajó de modo clásico. En este caso estamos trabajando el tema, y fíjense el título de la comisión esta, que es la comisión número 3 del Congreso, que dice, principios procesales, estado actual y visión crítica. Porque como bien dijo la doctora Fernández Valvis, en los principios nos apoyamos, los usamos como una especie de bases a partir de las cuales empezar a desarrollar algún tipo de tarea. Y en este caso, cuando hablamos de estado actual y visión crítica, a mí me gusta, como yo este tema lo vengo desarrollando en distintas oportunidades, en distintas reuniones, en distintos lugares del país, me gusta a partir de una base que tiene que ver con el sistema de trabajo que nosotros tenemos. Fíjense, hay un punto en donde seguramente todos vamos a estar de acuerdo. Y creo que ese punto en donde todos vamos a estar de acuerdo, y por lo menos las estadísticas de algunas consultoras así también lo ratifican, es el punto relacionado con el estado actual del sistema de justicia. Si nosotros les preguntamos a los justiciables si confían en nuestro sistema de justicia, seguramente la respuesta puede llegar a ser negativa. Y esta respuesta negativa tiene algún sustento, y el sustento que tiene es que nosotros estamos trabajando sobre sistemas de trabajo que están, digamos, vencidos por el simple transcurso del tiempo, que son antiguos, que son sistemas de trabajo, que necesitan de una remodelación, pero bien profunda, bien intensa. Miren, yo soy un abogado que ejerce la profesión, y como recordó Amalia, estoy también del otro lado del mostrador, porque me toca ejercer la función de árbitro, y como árbitro de derecho lo tengo que resolver, igual que como resuelve un juez. Y cuando soy amigable componedor, resuelvo de la misma manera, solamente que voy a morigerar la letra de la ley. Entonces, desde el punto de vista de la profesión, como abogado, y desde el punto de vista de la profesión, como árbitro, puedo asegurar que hay algunas cosas en donde el común de la gente puede tener razón en cuanto a las quejas que le brinda el sistema de justicia. No somos lo suficientemente rápidos, no atendemos las necesidades del justiciable en cuanto a la solución del conflicto, porque muchas veces resolvemos el caso sin solucionar el conflicto. Un ejemplo muy elocuente se ve en la dinámica que tienen los conflictos en el ámbito del derecho de familia, y entonces esta visión crítica nos hace pensar que el estado actual del tema necesita algún tipo de ayornamiento, porque evidentemente estamos en otros tiempos, son tiempos distintos a los que se ordenó nuestro sistema de trabajo. Fíjense, yo soy un abogado que hace tanto tiempo que ejerce la profesión que empecé a trabajar con una máquina de escribir manual, y después de la máquina de escribir manual, pasé a tener una máquina eléctrica, y después de tener la máquina eléctrica, pasé a tener una máquina eléctrica con corrector, y el corrector estaba incorporado a la máquina, y después vino una mejor, porque el corrector estaba incorporado a la máquina de una manera mucho más eficiente, porque tenía una bochita, y después de esa máquina vino una máquina electrónica, y después de la máquina electrónica vino una máquina electrónica que tenía un display, y después el display se hizo más grande, y después nos pudimos dar la facilidad de ir corrigiendo cuando veíamos en el display algún error, y después del display vino la computadora, y con la computadora vino un método de trabajo que era un programa que se llamaba Word 5, por lo menos el que trabajé yo acá en la capital, y se acuerdan que la pantalla era negra y el cursor era amarillo, y después del Word 5 vino otro que lo mejoró, y así sucesivamente los sistemas de trabajo, desde un punto de vista tecnológico, fueron mejorando. Sin embargo, el derecho, desde 1978, que yo me recibí, hasta 2022, tiene algunas modificaciones, pero no las vemos reflejadas en el derecho procesal, porque dentro del ámbito del derecho procesal, vemos reflejados algunos cambios, que son cambios parciales, fíjense, les voy a dar algunos ejemplos, desde el punto de vista tecnológico, hoy podríamos hablar de la importancia que tiene la inteligencia artificial, desde un punto de vista técnico, jurídico, podríamos pensar, no sé qué máquina está funcionando, pero yo escucho un ruido por las dudas, no es de acá de mi estudio, yo estoy en mi estudio y por las dudas yo no soy, desde el punto de vista técnico, jurídico, decía, podríamos pensar en la importancia que le hemos dado últimamente a la oralidad, sin embargo, y esto me parece que es lo importante en donde tendríamos que reposar la mirada, es que a nosotros, lo que nos importa, dentro de todo este desarrollo, es la noción que tiene el debido proceso legal, de modo tal de que podamos desarrollar ese debido proceso legal, a partir de principios que le permitan cobrar vida, no con el sistema de trabajo del siglo XX, o de mediados del siglo XX, de donde data por lo menos el Código Nacional, que es el que más manejo yo, la provincia de Buenos Aires, ustedes, mutantes y mutantes, tienen uno muy parecido, hay algunas diferencias, pero bastante parecido, ¿por qué? porque muchas provincias reposan como fuente en el Código Procesal Nacional, entonces, ¿qué nos importa a nosotros? nos importa tener en cuenta la noción de principios, para saber que si vamos a desarrollar una visión crítica de estos principios, y vamos a desestimarlos, porque estos principios ya no resultan adecuados por los tiempos que nos tocan vivir, que son distintos a los tiempos en donde se creó nuestro ordenamiento procesal, tendríamos que encontrar otros principios que nos permitan tener una visión actual de lo que sería un ordenamiento procesal, y fíjense que se está produciendo un fenómeno muy particular acá, que yo el otro día decía, no sé si Amalia ya me escuchó decir esto, decía, al derecho procesal le hace falta una pata política, ¿por qué le hace falta una pata política? le hace falta una pata política porque parecería como que nadie tiene interés en el funcionamiento de la justicia, y entonces estamos conviviendo con un sistema de trabajo que data de mediados del siglo pasado, y la conflictiva que existía a mediados del siglo pasado, no es la misma conflictiva que existe hoy en día, hoy ustedes saben, igual que yo, que un contrato entre Argentina y Japón de pronto se cierra apretando una tecla en la computadora, y entonces se desarrollan determinadas actividades por vía de internet que hacen que el contrato a distancia, que conocíamos en el viejo código de Vélez, hoy lo transformamos en un contrato casi tecnológico, digamos, porque hay sistemas de trabajo que permiten identificar las partes, ver el contenido del contrato, y celebrarlo casi instantáneamente, con lo cual la pregunta que nos hacemos es si la justicia, a partir de los sistemas de trabajo que tiene, está preparada para atender, con ese tipo de urgencia, con ese tipo de agilidad, la dinámica de la conflictiva del siglo XXI, y evidentemente la respuesta resulta negativa. ¿Por qué resulta negativa? Y resulta negativa porque la imagen que se tiene de la justicia, por lo menos acá en la capital federal, no voy a hablar de lo que sucede en San Nicolás porque no lo sé, pero las últimas encuestas que hicieron, que el otro día lo dijeron en un programa de televisión, le daban un 98% de imagen negativa a la justicia. Y si nosotros no nos hacemos cargo de esta realidad, pensando que no formamos parte de ella, me parece que un flaco favor le estamos haciendo al sistema de justicia, porque evidentemente tendríamos que trabajar en alguna línea que permita superar este tipo de escollos. Y entonces aparece en escena esto que denominamos principio. ¿Por qué? Porque parecería como que estamos trabajando sobre un sistema que ya está agotado. ¿Y cuál es el sistema que está agotado? Y el sistema que está agotado es el sistema de trabajo adversarial que contemplan nuestros códigos actuales. Fíjense que hace poco en muchas provincias se realizaron reformas procesales, voy a tomar como ejemplo la provincia de Chaco, la provincia de Corrientes, la provincia de Misiones, en fin, unas cuantas provincias, en donde se sigue trabajando sobre un sistema que está construido sobre pilares de carácter adversarial. Es decir, hay un conflicto en donde dos partes están enfrentadas entre sí. Y el sistema de trabajo que se desarrolla es precisamente para seguir manteniendo ese enfrentamiento entre estas dos partes para saber cuál de ellas tiene razón. Y entonces se le saca una fotografía al conflicto, cuando comienza el conflicto, que es cuando el juez lo conoce, con la demanda y la contestación, y después de varios años se resuelve esa fotografía que se sacó al principio. En el mientras tanto, las dos partes están enfrentadas. Y las dos partes se enfrentan al punto tal de ver quién vence a quién, aún en la incidencia más insignificante que se les pueda ocurrir. Dentro de este esquema, que es el esquema que existe, aún en aquellos códigos que se llaman modernos porque se hicieron hace poco tiempo, como los que les acabo de mencionar, de algunas de las provincias, aparecen nuevos principios que están pululando ya en el ámbito del derecho procesal, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Hace poco nosotros tuvimos oportunidad, y Amalia participó en esto, de comentar un proyecto de ordenamiento procesal de él y Nidroa, y veíamos cómo estos principios los hacían cobrar vida dentro del sistema de trabajo. Por ejemplo, el principio de colaboración, el principio de transparencia, el principio de proporcionalidad, el principio de disponibilidad de las formas, los acuerdos procesales, todo este bagaje de nuevos principios, aparecía diseminado en este sistema de trabajo, por supuesto que era un proyecto de lo que se conoce mundialmente como soft law. Soft law porque no es un ordenamiento que tenga carácter obligatorio para las partes, sino que es un ordenamiento que es flexible para que cada parte, o mejor dicho, cada país que tenga interés en adaptarlo, lo pueda adaptar o no. Esto es totalmente discrecional. ¿Y qué nos pasa a nosotros? A nosotros nos pasa que nosotros estamos trabajando con un sistema de carácter adversarial y pretendemos dentro de este sistema de carácter adversarial que haya transparencia, que haya colaboración, que las partes cooperen entre sí. Y la pregunta es, parecería como poco serio imaginar que en un sistema adversarial las partes van a colaborar entre sí, porque parecería como que estamos cayendo en una especie de contradicción. Es decir, si nos imaginamos actor y demandado debatiendo en un proceso, quiero que ustedes piensen en lo siguiente. Vienen actor y demandado como requerente y requerido de una mediación que fracasó. Fracasó porque no hubo posibilidad de llegar a ningún acuerdo. Automáticamente queda habilitada la vía judicial y el actor reclama a través de su demanda y el demandado dice nuestro ordenamiento procesal. Dice, debe reconocer o negar categóricamente, debe reconocer o negar categóricamente, ¿qué cosa? Los hechos constitutivos de la pretensión sostenida por otra parte, más allá de toda la documentación y demás. Pero lo que quiero señalarles a ustedes es que de esta manera lo que estamos haciendo es que fracasada la negociación previa, cuando entran en sede judicial las partes, entran invitándolas a que escalen su conflicto. No que disminuyan su conflicto, sino que lo escalen. ¿Por qué? Porque hay que negar categóricamente y ustedes nos encontramos con que cuando leemos una contestación de demanda, ahora yo tengo que dictar el primer voto en un laudo que tiene 21 cuerpos. La contestación de demanda tiene 287 páginas. De las 287 páginas, más o menos hay 30 páginas que están dedicadas a las negativas. Ni otra cosa, ni otra cosa. La pregunta es, ¿yo le puedo pedir a las partes que colaboren entre sí cuando las estoy invitando a que se enfrenten entre sí? Parecería como que es muy difícil que logremos esto. ¿Cuál sería el camino que tendríamos que transitar? Miren, si la visión crítica de los principios nos lleva a pensar en esto, creo que una visión actual nos debería llevar a pensar en trabajar con otro sistema de trabajo. Los ingleses se dieron cuenta de esto en la década de los 90, llamaron a un especialista que era Lord Wolf, y Lord Wolf, ¿qué le propuso? Le propuso trabajar con un sistema que dejara de ser adversarial, que tratara de ser más colaborativo, para lo cual, evidentemente, la adversariedad va a ser muy difícil de superarla completamente, porque puede haber bolsones de partes del conflicto donde la adversariedad se deba mantener, porque debe haber un pronunciamiento que dirima el conflicto. Pero puede haber otros aspectos en donde, tal vez, si trabajamos con un sistema de corte cooperativo, podamos encontrar la posibilidad de que las partes colaboren entre sí para encontrar una solución. Es decir, o hacemos que el conflicto sea un juego de suma cero en donde uno gana y el otro pierde, o, tal vez, diseñamos un conflicto en donde podamos encontrar que existen puntos de acuerdo en donde ambas partes se beneficien colaborando entre sí. miren, un ejemplo muy elocuente de todo esto es el proceso de familia, porque en el proceso de familia los intereses involucrados de ambas partes pueden involucrar a menores y cuando aparece en juego el interés superior de niños, niñas o adolescentes, ese interés superior nos lleva, tal vez, a desembocar en un conflicto en donde haya posibilidad de cooperar para que ambas partes salgan beneficiadas. Y de la misma manera que existe esto, lo que puedo señalarle es que puede existir algo parecido en un proceso totalmente distinto que puede ser un proceso de índole comercial, que puede ser un proceso de índole concursal, en donde los intereses de deudor y acreedor pueden compatibilizarse porque al deudor le interesa continuar con su giro comercial, pero al acreedor le interesa cobrar su crédito sin que el deudor caiga en un estado falencial y entonces puede haber un sistema cooperativo, claro que puede haberlo, el problema falta el diseño adecuado para que esto se logre y usted me puede decir sí, sí, pero la ley de concursos y quiebras trae, miren, hay un trabajo nuestro que hicimos con Raúl Calvo Soler que está publicado en la revista Derecho Comercial que habla del proceso concursal y precisamente que lo pueden encontrar en mi página, mi página es www.jorgearrojas.com.ar no se olviden de poner la A porque si no sale Cantante de los Nocheros y pone Jorge Rojas y hay un poco lo que estamos señalando son precisamente las falencias que tiene la ley de concursos porque si ustedes leen los principios que tiene esa ley de concursos y quiebras se van a encontrar con que no solo no son principios sino que no conducen a ningún camino que me permita señalar un rumbo como para llegar a un destino que resulte cierto y como decía Seneca nunca soplan vientos favorables para aquel que no conoce su destino si yo no sé a dónde voy es muy difícil que pueda llegar y acá aparece esta noción de principios de la cual venimos hablando para que de alguna manera podamos compatibilizar criterios y desentrañar en qué consiste y este es un problema que existe en la órbita del derecho procesal desde hace muchísimo tiempo a partir del cual los distintos autores de la materia encaran este tema con distintos criterios y esos distintos criterios los llevan a sostener distintas cosas a partir de las cuales la conclusión que podemos obtener es que no tenemos en claro qué cosas son los principios y si no sabemos cuál es el principio es muy difícil que podamos llegar al objetivo que pretendemos entonces la importancia de los principios como les dije al principio tiene que ver con la importancia que nosotros le demos a la noción de debido proceso legal ¿por qué? porque la noción de debido proceso legal nos lleva a desentrañar qué cosas son principios sobre los cuales se apoya esta noción de debido proceso legal porque resulta una noción que es muy difícil de desentrañar ¿por qué? precisamente porque la dinámica de la conflictividad que se ha desarrollado a través del tiempo es una dinámica tan peculiar que una definición de debido proceso legal automáticamente provoca un encorsetamiento de la noción esta que la puede transformar deficiente con visión de futuro fíjense esta noción aparece como todos ustedes saben en el medioevo inglés estamos hablando de la famosa carta magna del rey Juan sin tierra año 1215 y fíjense qué particularidad el rey veía que sus dominios crecían cada vez más y como sus dominios crecían cada vez más la presión impositiva que se ejercía sobre el pueblo era cada vez mayor y entonces cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia pero fíjense qué sucedió en aquella época cuando esa presión llegó a la vísera más delicada de la nobleza que era su bolsillo automáticamente los nobles presionaron al juez y se se dictó la famosa carta magna del juez del rey Juan sin tierra y esa carta magna del año 1215 no permitía una construcción muy clara de la noción de debido proceso legal pero lo que sí contenía era una frase que era de los delán algo así como la ley natural o la ley de la tierra por la cual nadie podía ser privado de su vida de su libertad o de su propiedad si no era a partir de un juicio formulado por sus pares esta noción de debido proceso legal se corporizó de alguna manera desde sus orígenes en la figura del habeas corpus y de la figura del habeas corpus fue creciendo hasta que se produce el trasvasamiento de las colonias inglesas a América y con la declaración de Virginia aparece el primer atisbo de esta noción de libertad y estas ideas libertarias que crean la figura de lo que hoy conocemos como liberalismo pero el liberalismo significaba originariamente en romper los lazos con la corona porque querían terminar se querían terminar con aquel tipo de privilegio que tenía la corona y esto de alguna manera hace de que se sancione luego de la declaración de Virginia en 1776 la constitución americana en 1787 y casi le diría a ustedes que paralelamente dos años después se produjo la revolución francesa en 1789 y fíjense que desde ese momento aparece en escena lo que nosotros hoy conocemos como constitucionalismo moderno y el nacimiento del moderno Estado ¿por qué señalo esto? señalo esto porque aparece recién en escena al aparecer el Estado moderno este poder independiente que es el poder judicial que es un poder contramayoritario dentro del cual nosotros pretendemos el resguardo de una noción que para nosotros es fundamental que es la noción del debido proceso legal y cómo compatibilizamos los principios con la noción del debido proceso legal es que precisamente cuando yo señalo que no no se no pretendo una definición del debido proceso sino que pretendo una caracterización del debido proceso lo hago porque la dinámica de esta noción hace de que a través del tiempo vaya creciendo y crezca con cada vez mayor amplitud a tal punto que a comienzos del siglo pasado hay una famosa tesis de Juan Francisco Linares que es su libro es su tesis doctoral y se publicó como libro que se llama La razonabilidad de la ley o la razonabilidad de las leyes mejor dicho que es un libro que recomiendo siempre a todo el mundo para que lo lea en donde el subtítulo del libro que es el subtítulo de su tesis doctoral es la noción de debido proceso como garantía innominada de la constitución nacional ¿qué quiere decir esto? quiere decir que hay una garantía dentro de la constitución nacional que no está nominada no tiene nombre no tiene una identificación y entonces cuando hablamos de debido proceso ¿de qué estamos hablando? y cuando hablamos de debido proceso ustedes pueden pensar en que estamos hablando del artículo 18 de la constitución nacional sí, sí está muy bien pero se quedan a mitad de camino ¿por qué? y porque el artículo 18 consagra algunos principios que cuando están normativizados pasan a ser normas cuando tienen positivización en la letra de la ley en este caso de la ley fundamental nos permiten sostener que hay un principio en el artículo 18 que es el principio de defensa que dice que el derecho de defensa de la persona que resulta inviolable el derecho de defensa de la persona y sus derechos ¿esto qué quiere decir? quiere decir que nosotros no podemos avanzar contra una persona y sus derechos sin permitirle el derecho de defensa quiere decir que hay un principio ahí que está normativizado que es el derecho de defensa pero el artículo 18 de la constitución nacional trae otro principio que dice algo así como que nadie puede ser penado sin juicio previo más allá que está fundado en la ley anterior al proceso pero nadie puede ser penado sin juicio previo ¿qué quiere decir? quiere decir que no hay solamente un desarrollo desde el punto de vista formal cuando hablamos del juicio previo sino que hay un desarrollo desde el punto de vista sustancial que es el juicio de valor que hace la jurisdicción en el ámbito civil se ve con claridad sobre cuál de las dos posiciones en el pleito es la correcta o verdadera ¿y esto qué es? esto es el principio de congruencia ¿por qué? porque el juez cuando resuelve resuelve conforme las pretensiones deducidas por las partes en el pleito y el juicio previo ¿qué es? es el juicio de valor que hace la jurisdicción conforme a la regla de la sana crítica que quiere decir libre de error o de vicio para saber cuál de las dos posiciones en el pleito es la correcta para acoger favorablemente la pretensión o para desestimarla pero el artículo 18 además contiene otro principio que dice algo así como que nadie puede ser sometido a comisiones especiales sino que debe ser juzgado por sus jueces naturales y la pregunta es ¿de dónde surge quién es el juez natural? no surge de la constitución pero sí surge el derecho a la jurisdicción que tiene la parte cuando se señala que únicamente puede ser juzgado por sus jueces naturales por cierto pero no sometido a comisiones especiales porque hoy todavía estudiamos el caso Jorge Antonio cuando hablamos del recurso extraordinario federal y en el año 1960 esas comisiones especiales estaban juzgando a una persona dejo de lado todo tipo de valoración política por supuesto pero estoy señalando porque estoy hablando de 1960 no de 1700 sino de 1960 pero además existen otros principios que están normativizados porque están positivizados en la letra de la ley fundamental por ejemplo en el artículo 17 dice que nadie puede ser privado de su propiedad si no es en virtud de una sentencia fundada en la ley ¿qué es esto? este es el principio de legalidad y el artículo 16 de la constitución nacional dice que todas las personas son iguales ante la ley y el artículo 28 de la constitución nacional dice que nadie puede ser juzgados violando la primera parte de la constitución nacional dice los principios derechos y garantías consagrados en la primera parte de la constitución nacional no pueden ser violados por las leyes que reglamenten su ejercicio ¿qué es una sentencia? es la ley individual es la norma individual que permite dirimir el conflicto por lo tanto no podemos crear una norma individual es decir la ley del caso no la podemos crear violando los principios derechos y garantías consagrados en la primera parte de la constitución nacional ¿y qué dijo la corte suprema? la corte suprema con el advenimiento de la democracia a partir de 1983 y en un caso que es anterior a la constitución de 94 que es el Mejian Konsofovich dijo algo que es muy importante dijo que los principios derechos y garantías consagrados en la primera parte de la constitución nacional deben ser integrados con aquellos que surgen de las convenciones internacionales o los tratados internacionales de derechos humanos fallos 315 1492 o el Mejian Konsofovich ¿esto qué significa? mis estimados colegas esto significa que mostrarles a ustedes el nacimiento de la noción de debido proceso legal en el año 1215 y transpolar esta noción al año 2022 y puntualmente si hablamos de la Argentina haber dejado de lado una década probiosa como fue la de los 70 y haber entrado en un nuevo mundo con el advenimiento de la democracia en 1983 lo que se dejó de lado en 1983 fue el viejo estado de derecho legal ¿por qué? porque se dejó de lado el viejo iuspositivismo y aparece en escena un nuevo estado de derecho constitucional que ustedes lo pueden ver reflejado a nivel mundial no argentino sino a nivel mundial con la culminación de la segunda conflagración mundial porque es cuando aparecen con mayor entidad y con mayor potencia todos aquellos tratados internacionales de derechos humanos que aunque nos parezca mentira hoy todavía se siguen violentando no le voy a hablar de la guerra de Rusia y Ucrania pero ustedes sacarán sus conclusiones y se preguntarán si no hay violación al debido proceso por la violación que se produce a principios que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos y los que surgen del derecho internacional público pero esto lo dejo de lado lo que les quiero mostrar es cómo se produce un desarrollo histórico en la noción de debido proceso legal a partir de principios que se van ampliando con el tiempo y el ejemplo más contundente lo tenemos en nuestra constitución del 94 que de alguna manera cristaliza ese estado de derecho constitucional y aparecen nuevos derechos que son los que se denominan de tercera generación fíjense que aparece en escena los derechos de usuario de consumidor de protección del patrimonio cultural del medio ambiente todos los del artículo 43 en fin todos aquellos que ustedes quieran reconocer en los artículos 41 42 43 de la constitución nacional esto que significa significa que nosotros no podemos pensar en generar un sistema de trabajo que esté de espalda a esos principios y entonces y entonces la noción de debido proceso la tenemos la tenemos que desentrañar a partir del rumbo que nos marcó el constituyente por eso cuando hablamos de principios desde Aristóteles desde Aristóteles que cosa es un principio es un punto de partida a partir del cual nos está indicando un camino para marcar un rumbo a seguir porque sabemos hacia dónde vamos si vamos a navegar y salimos del puerto de Buenos Aires y queremos ir a Colonia en Uruguay si no ponemos el rumbo adecuado podemos terminar en Sudáfrica entonces esto hace de que sea un punto de partida esencial para el diseño de cualquier ordenamiento procesal que previamente tengamos en claro cuáles van a ser los principios que vamos a utilizar para su diseño ¿por qué? porque esos principios nosotros los tenemos que interpretar como presupuestos políticos fundantes de un ordenamiento procesal cualquiera ¿por qué presupuestos políticos? que tienen un contenido jurídico por cierto porque vienen puestos por el constituyente nacen convencionalmente a nadie se le va a ocurrir de ustedes y esto lo pongo como ejemplo porque lo señalé en un trabajo mío que también lo pueden ver en la página si no está en la revista Derecho Procesal en el año 2020 que se dedicó a principios procesales y lo decía Becaría a nadie se le va a ocurrir señalar en un ordenamiento procesal que cualquier persona puede ser condenada sin juicio previo porque esto es una verdad de perogruyo ahora qué van a decir nuestros ordenamientos procesales y que se respeta el derecho de defensa que tiene que haber juicio previo que las partes son iguales ante la ley que rige el principio de legalidad que el principio de razonabilidad consagra el artículo 28 de la constitución nacional el juez lo tiene que tener presente y fíjense que este no es un artículo copiado de la constitución americana sino que está tomado de las bases de albergue y esto qué significa significa el camino que nosotros tenemos que seguir no podemos pensar en un sistema de trabajo que esté en contra de estos principios y cómo lo llamo yo a estos principios estos principios los llamo principios fundamentales o principios fundantes de un ordenamiento procesal cualquiera pero decía bien la doctora Fernández Valvis al comienzo que los principios los utilizábamos también con un sentido hermenéutico porque nos ayudaban a razonar una determinada situación cuando aparecía vidriosa cuando aparecía oscura cuando la letra de la ley resultaba insuficiente y me remito al viejo artículo 16 del código de Vélez que si ustedes se acuerdan decía algo así como que cuando la cuestión no pueda ser decidida por la letra de la ley deberemos recurrir a los principios generales del derecho y cuáles son esos principios generales del derecho son otros claro porque son otros porque tienen una raíz que nos viene a nosotros de Lewis Cogens porque tienen un reconocimiento a nivel mundial por lo menos en el mundo occidental en donde nosotros vivimos no estoy hablando de otros sistemas como puede ser el mundo oriental o por ejemplo en la gráfica subsahariana de una mujer por la adúltera la terminan lapidando o alguien en Asia Menor que robó capaz de le cortar una mano no son principios que hacen a nuestros raíces culturales y entonces dentro de nuestro mundo occidental cuando nosotros pensamos en aquellos principios generales del derecho pueden no encontrar una positivización en la letra de la ley entonces no son normas como las otras y entonces los usamos con una raíz esencialmente hermenéutica porque nos ayudan a pensar un tema ejemplo no hay una norma que me diga quien es el buen padre de familia no hay una norma que me diga quien es el buen hombre de negocios no hay una norma que me diga el principio pro-actión es como lo debo interpretar entonces estas normas que tomo así a modo de ejemplo a mí me permiten un mínimo de discreción para poder ponderar esos principios a la luz de los que surgen de la constitución nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos porque ahora me lo exige nuestro ordenamiento civil y comercial fíjense lo que dicen los artículos 1 y 2 del código civil y comercial de la nación en el 1 están las fuentes del derecho y me dicen usted tiene que aplicar la ley para los casos que se resuelvan a través de este código conforme la letra de la constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos no es la ley aplicada a rajatabla como en un sistema iupositivista estrictamente legalista esto nos hace entrar en un estado de derecho constitucional a esto me refería cuando les decía que dejamos el viejo estado de derecho legal para pasar a un estado de derecho constitucional porque el artículo 2 del código civil y comercial de la nación me dice los distintos sistemas a través de los cuales puedo hacer dialogar a las fuentes que voy a tener en cuenta y entonces me permite utilizar método literal para interpretar la letra de la ley me permite utilizar método finalista me permite utilizar método comparatista me permite utilizar el método jerárquico diciéndome primero está la constitución de los tratados internacionales y por último me dice y usted también tiene que tener en cuenta los principios y valores ¿qué me quiere decir? me quiere decir que yo no puedo estar de espalda estos principios y entonces la pregunta que me hago es si yo tengo principios fundantes o fundamentales que son los que encuentran una positivización en la constitución nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos si yo tengo principios superiores que son principios llamémosle generales del derecho que yo los utilizo con una finalidad hermenéutica vienen a ser yo digo en ese trabajo que les señalaba una muleta de apoyo para cuando los necesiten ¿por qué? porque me pueden hacer falta para evaluar una determinada situación también tengo que tener en cuenta cómo esos principios los bajo a la realidad y para bajarlos a la realidad y cuando hablo de un sistema de índole procesal lo que tengo que pensar es cómo diseño un sistema porque desde el punto de vista procesal la norma procesal tiene una dinámica muy particular a partir de la cual no se aplica como la del derecho sustancial que la aplico a todo o a nada mató y es un homicida o no mató y no es un homicida la norma procesal tiene una dinámica que me permite que frente a una determinada situación se produzca la alternativa A o la alternativa B si se produce la alternativa A puede ser C y D si se produce la alternativa B puede ser G y H ejemplo si yo voy a notificar una demanda puede ser que lo notifique al demandado y si lo notifica al demandado también notificado pero el demandado tiene sobre su cabeza dos cargas la primera es la citación oír el llamado de la jurisdicción la segunda es el emplazamiento darle el plazo para que conteste la demanda cuando lo notifique quedó trabada la litis la traba de la litis se produce con la notificación de la demanda ahí nacen esas dos cargas en cabeza del demandado pero el demandado puede asumir posiciones omisivas o positivas puede no oír el llamado de la jurisdicción y no comparecer o puede comparecer y contestar la demanda pero si contesta la demanda puede oponer excepciones o puede allanarse puede invocar hechos nuevos o acompañar documentos nuevos puede contradecir totalmente o parcialmente y entonces entonces aparecen en escena frente a los hechos constitutivos de la pretensión de la actora los hechos impeditivos o extintivos de la pretensión que sustenta el demandado porque el demandado también ejerce una pretensión básicamente la pretensión del demandado es la declaración de certeza negativa del derecho invocado por el actor básicamente ahora esta dinámica ¿con qué tiene que ver? esta dinámica tiene que ver con las formas que va a diseñar el legislador siempre teniendo en mirar lo que señaló el constituyente nunca en contra de lo que señaló el constituyente y entonces y entonces el legislador les doy otro ejemplo frente al dictado de una medida cautelar el demandado que es el afectado por la medida cautelar puede consentirla o puede impugnarla si la impugna puede impugnarla por vía de revocatorio o por vía de apelación o vía de revocatorio de apelación de suicidio o puede impugnarla por vía incidental y si la impugna por vía incidental puede promover un incidente de levantamiento un incidente de sustitución un incidente de modificación puede pedir la mejora de la contra cautela les quiero mostrar simplemente para que ustedes vean que todas estas formas son diseñadas por el legislador y yo las llamo sistemas ¿por qué? porque los sistemas son las formas metódicas diseñadas por el legislador a partir de las cuales los principios que son fundantes cobran vida dentro de un ordenamiento procesal cualquiera y estos principios fundantes pueden tener otros principios que los podríamos denominar principios específicos o subprincipios claro por ejemplo hoy todos padecemos los dolores de cabeza del sistema judicial porque nos quejamos porque es lento porque nos quejamos porque los jueces nos despachan bien porque nos quejamos porque los abogados plantean mal las cosas porque nos quejamos por cualquier cosa pero nos quejamos nos gusta hacemos presencia la queja ahora si en lugar de diseñar un sistema adversarial trabajamos con otros principios por ejemplo tratamos de diseñar ámbitos cooperativos para que las partes colaboren entre sí me parece que vamos a estar frente a un sistema de trabajo diametralmente opuesto al que tenemos y entonces si es donde cobran vida estos nuevos principios a los que propende trabajar el próximo Congreso de Derecho Procesal que es el principio de proporcionalidad distinto a lo que piensan los primos hermanos nuestros que son los constitucionalistas la proporcionalidad no tiene que ver con la medida de la sanción que guarda relación con la falta cometida la proporcionalidad tiene que ver con la forma a través de la cual es abordado y desarrollado el tratamiento del conflicto que se le somete a la jurisdicción y entonces puedo trabajar con un proceso solo por ejemplo un proceso como está de moda ahora es el proceso por audiencias y el juez puede decir al comienzo yo estoy suficiente con esta audiencia preliminar no me hace falta tomar la audiencia de vista de causa y eso que significa significa por ejemplo proporcionar a las partes un marco adecuado para el desarrollo de su conflicto porque no merece un tratamiento distinto porque no hace falta porque es innecesario porque es sobreabundante y entonces y entonces hago cobrar vida otro principio nuevo que es el principio de proporcionalidad por ejemplo el principio de proporcionalidad puedo hacer pactar a las partes por vía de acuerdo que las partes se van a notificar por whatsapp estoy inventando para que ustedes vean con un ejemplo grueso lo que quiero señalar y si las partes lo aceptan y puede ser que lo acepten y por ejemplo en materia de familia puede darse esta particularidad de hecho en el último número de la revista hubo un caso de una nota fallo que comentaba esto de la notificación por whatsapp y entonces y entonces cuando estoy hablando del estado actual lo que tenemos que tomar conciencia es la necesidad de que el debido proceso quede a resguardo si nosotros utilizamos nuevos principios para la construcción de un sistema de trabajo que resulte novedoso por ejemplo creando un ámbito adecuado para que la transparencia que persigue el principio de transparencia que es otro de los principios nuevos que existe en el ámbito procesal tenga vida y como tiene vida la transparencia y se abre una discusión donde algunos dicen le tenemos que obligar a los abogados que digan la verdad eso no es transparencia eso viola el principio de reserva que establece el artículo 19 de la constitución nacional y entonces que me permite advertir esto lo que me permite advertir es que cuando el sistema no reporta los principios evidentemente el sistema es inconstitucional si el sistema por las formas que se diseñan viola alguno uno de los principios fundamentales evidentemente estamos frente a un sistema inconstitucional y si el sistema es constitucionalmente válido pero la conclusión de ese sistema que es el pronunciamiento de mérito resulta arbitrario porque carece de fundamentación adecuada también estamos frente a un sistema inconstitucional ¿por qué? porque si bien se desarrolló formalmente como correspondía la conclusión vino a destruir la validez del sistema ¿por qué? precisamente porque estamos frente a una sentencia que violenta los principios derechos y garantías no solamente de la primera parte de la constitución nacional sino también de los tratados internacionales de derechos humanos y entonces lo que digo es que tenemos todo a nuestra disposición como para trabajar en el diseño de nuevas formas esto tiene que ver con el derecho adjetivo que es el derecho procesal y estas nuevas formas que puede diseñar el legislador lo único que tienen que hacer es reportar a los principios que son fundamentales ¿cómo no confundo un principio con un sistema? no voy a confundir nunca un principio fundamental con un sistema de trabajo porque los principios fundamentales se presentan en la realidad en forma unívoca no tienen dos caras tienen una sola no hay un principio de defensa y uno de indefensión no hay un principio de legalidad y uno de ilegalidad no hay un principio de razonabilidad y uno de irrazonabilidad no hay un principio de igualdad y uno de desigualdad pero si cuando diseño un sistema puedo diseñar un sistema que sea cooperativo o que sea adversarial que sea escriturario o que sea oral que sea de juez unipersonal o que sea de tribunal colegiado estas opciones por las cuales el legislador elige según el tiempo y el lugar en donde tenga que regular la situación hace de que nosotros podamos advertir por qué estamos tan atrasados porque estamos resolviendo con un sistema que data de mediados del siglo XIX desde el siglo XX conflictos que tienen una dinámica totalmente diversa en el siglo XXI este simple transcurso del tiempo que es el transcurso del tiempo que quise graficar con la máquina de escribir manual con la que empecé a trabajar yo y la computadora que tengo ahora y la notebook desde la cual le estoy hablando y la forma a través de la cual le estoy hablando porque estoy en San Nicolás y estoy sentado en mi estudio en la Valle y Montevideo hace de que nosotros podamos mantener por ejemplo estoy trabajando en un sistema de investigación del Max Plan con gente que está en Canadá en Grecia en Estados Unidos y en Sudán y estamos reunidos por vía de la computadora esto en otros tiempos era totalmente impensado y hoy ¿qué nos permite? nos permite estar cerca y este acercamiento ¿cómo lo interpretamos en el proceso? miren es muy sencillo de interpretar hoy hablamos todo de la importancia que tiene la oralidad pero lo que nos olvidamos es que el proceso en el viejo derecho romano nació oral no descubrimos nada estamos revalorizando la oralidad sin advertir que la importancia de la oralidad es la importancia de un sistema de trabajo de inmediación porque yo podría trabajar con un sistema de delegación pero opté por un sistema de inmediación para hacer cobrar vida en la realidad de este sistema de inmediación utilizo la oralidad como un mecanismo a partir del cual me voy a acercar a las partes ¿para qué sirve esto? esto sirve para que el juez pueda trabajar el conflicto porque desde un punto de vista subjetivo puede escuchar a las partes y desde un punto de vista objetivo puede conocer el conflicto ¿y esto qué le permite? le permite tener información y al tener información lo que puede delimitar es el objeto de trabajo y al delimitar el objeto de trabajo lo que puede implicar es el principio de proporcionalidad para hacer un proceso que resulte adecuado a las circunstancias que motivan el conflicto que se suscitó entre las partes y esto no lo podemos perder de vista porque estamos trabajando al revés mis estimados amigos estamos trabajando con el mecanismo a través del cual metemos un conflicto adentro de un molde preconcebido y ese molde está estratificado es de cemento no se toca parece como si fuera imposible tocarlo no tenemos que trabajar al revés tenemos que trabajar con un proceso que sea flexible ¿para qué? para que el proceso lo adaptemos al conflicto es decir las partes no vienen con el conflicto y el juez le brinda el molde adecuado para su resolución este es el gran desafío que tiene por delante el derecho procesal por eso decía que hace falta una pata política porque los que tenemos que trabajar en esto somos todos abogados y jueces claro que lleva tiempo pero lo importante cuando hay que hacer un camino que es muy largo es siempre dar el primer paso y para dar el primer paso el principio es fundamental ¿qué tenemos que hacer? ponernos de acuerdo en qué cosas son los principios para saber cómo los vamos a manejar si vamos a disponer de las formas ¿de qué forma vamos a disponer? les voy a dar un ejemplo redondo que me parece que les va a ser muy útil hace unos días salió creo que te habrá llegado Amalia el libro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal en donde tenemos una especie de visión crítica que me perdonan que voy a enchufar la batería me está diciendo ahorre batería y mientras tanto aprovecho para introducir un comentario decía Jorge que estaba cerrando con todo un mensaje de alguna manera esperanzador porque creo que con lo que con tu exposición estás hablando de que estamos dando de alguna manera los primeros pasos digamos los procesos sometidos a oralidad en etapa probatoria abrieron la puerta a ese principio de colaboración hicieron de alguna manera le dieron mayor protagonismo porque creo que en este momento la gran belleza el gran protagonista del cambio de los en materia procesal es el principio de colaboración y aprovecho este minutito que dejaste para un poco por rescatando esta visión que es esperanzadora de que los primeros pasos ya se están dando y de que esta extraterritorialidad de la que hablás de que hoy estamos trabajando procesos sin necesidad del contacto porque la la máquina la conectividad nos permite de alguna manera estar tomando audiencias remotas y de alguna manera contactar a todos los protagonistas rápidamente notificarlos inmediatamente etcétera estamos dando los primeros pasos creo en materia procesal para ese cambio y abriendo la puerta a esos principios que están golpeando para entrar en este sistema creo que es importante lo que decís creo que es así lo que tenemos que hacer es tratar de hacernos cargo de que tenemos que trabajarlo todo esto y para trabajar todo esto por ejemplo en mi cátedra se trabaja un poco todo lo relacionado con la oralidad con la colaboración hacemos técnicas de role playing con los chicos para que hagan una especie de audiencia le enseñamos cómo se hace una demanda cómo se contesta una demanda pero me parece que la clave está en entender esto desde la formación porque estamos formando abogados todavía dentro del esquema de lo que es el proceso adversarial y escrito entonces la cabeza de los chicos tiene que estar preparada para trabajar en una órbita distinta y esta órbita distinta me lleva a señalar el ejemplo que te quería comentar que es el libro de la asociación que comenta hace un análisis del proyecto de código procesal que hubo en justicia 20-20 en donde fíjense el artículo tiene un título preliminar el artículo cuarto dice que los derechos procesales son disponibles para las partes el artículo 9 establece el principio de disponibilidad de la forma el juez y las partes pueden disponer de las formas del proceso y luego en el artículo 15 es decir 6 artículos más adelante no te estoy diciendo en el 214 sino 6 el título preliminar tiene 11 o 12 artículos y 6 artículos más adelante se señala palabras más palabras menos los acuerdos procesales se podrán celebrar en tanto y en cuanto los derechos en disputa en el proceso sean derechos disponibles para las partes y acá aparece una cortapisa que tiene que ver con nuestra formación estereotipada dura rígida porque si hay alguien conservador somos los abogados en donde inadvertidamente seguro copiamos algo que viene de afuera porque viene del código de Brasil del artículo 190 del código de Brasil y dice algo así como que únicamente los derechos son disponibles ahí podemos hacer acuerdos sobre las formas del proceso y la pregunta que hago y que les traslado a ustedes es si nosotros dos amales estamos litigando y nos conocemos y nos decimos si mirá en este juicio si ustedes quieren un juicio de nulidad de matrimonio un juicio donde hay una restricción de capacidad un juicio de filiación un juicio claro en donde no haya ninguna duda que no se trata de derechos disponibles porque hay un compromiso claro del orden público y no hay derechos disponibles para las partes donde aparece una restricción o un menoscabo o una lesión a la noción de debido proceso legal si nosotros dos nos ponemos de acuerdo y decimos ¿qué te parece si en lugar de darnos cinco días para analizar esta pericia con nuestros consultores técnicos nos damos diez días ¿podemos hacer un acuerdo procesal? y yo me pregunto y les traslado la pregunta a ustedes ¿por qué no lo vamos a poder hacer? ¿dónde está el menoscabo a la noción de debido proceso legal? ¿o dónde está la situación agraviante a la noción de debido proceso legal? ¿el sistema reporta o no reporta los principios? sí, reporta ¿hay alguna afectación de algún principio? no, ninguna y entonces ¿por qué el límite ese? ¿por qué esa limitación? y con esto me puedo extender no solamente desde una simple ampliación de pasos para analizar una pericia sino que me puedo extender hasta un recurso por ejemplo la gran confianza que nos merece un juez que se especializa en una materia y en nuestro caso se especializa en esa materia y decimos lo que diga este juez para nosotros para saber y renunciamos al recurso de apelación no estoy diciendo que renunciamos al recurso de nulidad estoy diciendo que renunciamos al recurso de apelación y usted me puede decir no, pero el recurso de nulidad está dentro de la apelación no si lo vamos a trabajar el tema de otra manera tendríamos que separar la nulidad de la apelación ¿por qué? porque con la apelación nosotros estamos pidiendo la revisión de lo que se decidió por la mayor o menor injusticia que el fallo tiene con la nulidad lo que estamos persiguiendo es la declaración de ilegalidad es la rescisión del fallo no la revisión del fallo y entonces se trata de dos recursos distintos si vamos a trabajar en un esquema nuevo tal vez podamos pensar en que mañana renunciamos al recurso de apelación quiero decirte con esto no estoy diciendo que se haga quiero decirte que estoy señalando ejemplos que nos lleven a nosotros a mostrar la posibilidad de cómo podemos disponer de las formas del proceso sin que esto genere un menoscabo a la noción de debido proceso legal alguien me podrá decir que la doble instancia tiene jerarquía constitucional lamentablemente por ahora de acuerdo con la doctrina la corte suprema de justicia de la nación no la tiene si nosotros nos remitimos a la convención americana de derechos humanos podemos presumir que si la tiene y en algún caso le hace baeza la corte americana se expidió se expidió sobre esto pero me da la sensación que nosotros podemos trabajar de una manera distinta a la que tenemos en la actualidad en tanto y en cuanto avancemos como acabas de señalar vos Amalia en esta nueva vía que nos permite el diseño de nuevos sistemas de trabajo si vamos a tomar para reformar un código la estructura del código que tenemos le hace Chaco Corrientes Misiones Formosa y ahí le vamos a agregar cosas novedosas entre comillas estamos trabajando destinando el nuevo código al camino del fracaso ¿por qué? porque estamos pretendiendo trabajar dentro de un esquema adversarial con un sistema que pretendemos que sea cooperativo y evidentemente la adversariedad va por un lado y la cooperación va por otro lado y dentro de la cooperación cuando diseñamos un sistema de esa órbita dentro de esa órbita lo que podemos permitirle a las partes es que colaboren entre sí y nosotros hemos visto en el proyecto L Unidro A que permanentemente le da facultades al juez para venir a las partes para colaborar entre sí buscando soluciones aún parciales dentro del conflicto que es otro esquema dentro del cual no estamos acostumbrados a transitarlo pero que sí nos permite ir encontrando soluciones que vayan achicando el objeto de la reclamación y achicar el objeto del conflicto significa minimizarlo y esto significa darle soluciones más sencillas a las partes para que no nos sigan criticando tanto como nos critican actualmente espero haber cumplido Amalia dentro del plazo creo que me pasé un poquito porque dije que le hablo una hora pero bueno yo estoy a disposición de ustedes si quieren hacer alguna pregunta bien bien Jorge muchísimas gracias yo estoy mirando que en el chat ha participado en primer lugar te digo hemos tenido muchos participantes a veces no aparecen todos con temas de 48 casi 50 participantes en esta exposición que para hacer un día miércoles a la tarde en este horario central sabemos que lo consideramos de éxito y en esto Camila me va a poder corroborar que es así Camila y Fernando que siempre colaboran con nosotros en cada uno de estos encuentros muy digamos aleccionadora toda tu exposición y nos ha permitido no solo una visión histórica y al mismo tiempo una visión actual de la vigencia que tienen los principios procesales en la materia y que realmente hacen que cada vez les destaquemos un lugarcito muy preponderante les dejemos un espacio para revisarlos para reeditarlos para dar la bienvenida a nuevos y para estar siempre abiertos a esta materia que es dinámica en definitiva bueno creo que no hay preguntas y nos agradecen desde desde misiones y desde otros lugares porque sabés que como es una plataforma abierta hemos llamado digamos es publicado en todas las provincias así que bueno un saludo a los amigos de misiones también perfecto para no entre ríos y bueno y tantos otros que están conectados les damos a todos las gracias por haber participado en este encuentro y acompañarnos una vez más con este crecimiento que queremos abrir en la materia procesal gracias Jorge Rojas por estar con nosotros esta tarde gracias por la invitación le mando un abrazo a todos muchas gracias 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 gracias